Lo importante del capitalismo para entender la crisis es, primero, que hay una separación entre una minoría que controla los medios de producción, o sea, las máquinas, las empresas, las fábricas, etc., y la mayoría que no poseemos estas cosas y tenemos que trabajar para la minoría. Y como que podemos elegir trabajar para un empleador u otro, pero no podemos decidir no trabajar para ningún capitalista, tenemos que trabajar para alguien de la clase capitalista. Esto significa que nos pueden pagar a un valor inferior al trabajo que estamos invirtiendo. Y los estudios calculan que durante la jornada laboral típica estamos trabajando, digamos, terceras partes para nosotros y dos terceras partes para el jefe, o igual es dos terceras partes para nosotros y tres terceras partes para el jefe. Todos los beneficios realmente vienen de nuestro trabajo y el hecho de que no nos pagan el valor de nuestro trabajo. Y esto lo admiten los capitalistas. Si escucháis a los políticos durante la crisis, dicen que hay que contener los salarios para hacer las empresas más rentables. ¿Qué es esto? Es un reconocimiento de que realmente es el trabajo de la mayoría que crea los beneficios. Obviamente también hay una división entre los capitalistas. Ellos están de acuerdo en hacer que bajen nuestros salarios, que se aumente la precariedad. Todos los capitalistas están de acuerdo con esto, pero también compiten entre ellos. Y esta competencia hace que cada capitalista tiene la tendencia de invertir cada vez más de su capital en máquinas, en materias primas para hacer la producción más eficaz, más rápida y poder producir cosas de mejor calidad. Y como que todos los beneficios vienen del trabajo humano y no del uso de las máquinas. Esto ayuda a aumentar la productividad, pero no crea valor, no crea riqueza para el capitalista. Esto significa que sobre el tiempo bajan los beneficios. Esta línea que baja desde la izquierda a la derecha es la tasa de beneficios. Esto significa los beneficios en comparación con la cantidad de capital que invierte el capitalista. Se ve que baja, hay una tendencia bajando. Obviamente hay subidas y bajadas también, pero la tendencia general es hacia la baja. Y la otra línea representa el porcentaje del capital que invierte el capitalista en máquinas y en plantas y en materias primas. Se ve que está subiendo con el tiempo. Y esto pasa porque los capitalistas compiten entre ellos. El primer capitalista que consigue una máquina fabulosa puede producir más rápida cosas de mejor calidad y vender más. Entonces tiene una ventaja individual. Claro, el segundo capitalista también conseguirá una ventaja invirtiendo en estas cosas. Pero si todos los capitalistas siguen en esta carrera ciega a vender más productos, entonces como clase capitalista efectivamente lo que han hecho es invertir mucho más en cosas que no producen beneficios y invertir mucho menos en las personas que producen los beneficios. Y claro, si baja la tasa de beneficios, si baja los beneficios que consigue un capitalista asqueroso invirtiendo, entonces esta persona va a hacer una huelga y no va a invertir en la producción. Va a invertir ahorrando en el banco y consiguiendo intereses mayores a los beneficios que ganaría invirtiendo en la producción. O va a poner el dinero abajo de su colchón o invertirlo en la vivienda o cualquier actividad especulativa. Entonces me hace reír cuando los empresarios se presentan como los que crean la riqueza. Nosotros somos los que invertimos en la sociedad y por tanto tenemos que tener estos salarios tan altos. Pero realmente ellos solo están dispuestos a invertir en nosotros cuando pueden explotarlos, cuando pueden robar nuestra fuerza de trabajo y hacer suficientes beneficios. Y si realmente este margen de beneficios es demasiado bajo, no invierten. Entonces lo que ha pasado en estas últimas décadas es que hay una crisis de rentabilidad lenta. Claro, los capitalistas no se quedan con los brazos cruzados ante esta situación. Primero intentan que la clase trabajadora baje sus condiciones para aumentar los beneficios. Esto hemos visto desde los años 90 con toda esta ola de precarización del empleo que afecta especialmente a los jóvenes en el Estado español. Hemos visto como realmente aumentan la explotación, aumentando la precariedad. También hace más difícil que la gente se meten en sindicatos y organizan para mejorar sus condiciones, etc. A nivel internacional, la riqueza se ha concentrado mucho más en las manos del 1% que en manos del 99%. O sea, la mayoría de los trabajadores y otras clases populares. Porque ha habido una transmisión de riqueza hacia la clase dirigente. Entonces ha habido cosas que han hecho para un poco contraarrestar la pérdida de rentabilidad. Pero esto también ha creado otros problemas. Porque ¿quiénes son los o las que compran los bienes y servicios para hacer funcionar la economía? La mayoría son los trabajadores y las trabajadoras. Si tenemos salarios más bajos, compramos menos. Entonces, esto lo han resuelto inflando burbujas de diferentes tipos. Por ejemplo, con un endeudamiento masivo por parte de la gente normal y corriente para seguir consumiendo y estas cosas. También hay casos, por ejemplo, de políticos. Por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, Alan Greenspan, que cuando colapsó la burbuja del .com, de las empresas tecnológicas, entonces baja las tasas de interés a un nivel casi de cero, para que la gente empiece a comprar casas y se crea otra burbuja. Y claro, durante un tiempo parecía que éramos todos ricos y íbamos a ser más ricos porque tenemos casas que ha aumentado su valor y íbamos a venderlo más caro más tarde, etc. Entonces se crea un efecto de riqueza que artificialmente ha podido alargar, digamos, el crecimiento económico y evitar una caída grande en la economía. Pero ahora hemos visto que esto tampoco ha sido una solución, porque estas burbujas también se pinchan. Y cuando se pinchan, en lugar de actuar como un motor para impulsar la economía adelante, actúan como el efecto contrario. O sea que todo lo que he hablado antes de este crecimiento de deuda privada, de todos los préstamos tóxicos que están en manos de las cajas y algunos bancos grandes, también el Estado español, surge precisamente de este colapso, de este modelo de burbuja financiera de los últimos años. Estamos viendo como la derecha aprovecha de la crisis para hacer una política neoliberal, incluso más dura que lo que habíamos sufrido antes de la crisis. Y esto también es un factor de inestabilidad, porque si tienes una recesión y encima el Estado es reducido, compran menos servicios, compran menos productos, los trabajadores, funcionarios, tienen menos dinero para gastar en consumo, entonces se encoge más la economía. Entonces estamos viendo que todos los países que han seguido con estos recortes, como Grecia especialmente, están en un espiral hacia abajo que es súper peligroso. Y el resultado humano de esto en Grecia es asombroso. Yo estoy en favor de no pagar la deuda mañana, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con esta campaña, creo que es una campaña muy importante. Pero yo creo que tenemos que decir más que esto, porque hay sectores de la izquierda que dicen no queremos pagar la deuda, pero nos mantenemos dentro de la Unión Europea. Lo siento, en este momento la Unión Europea es una trampa mortal para los países periféricos, o sea, los países como el Estado español, Grecia, Portugal, etc. No principalmente porque no controlan la moneda, ¿vale? Hay economistas que dicen, bueno, si tuviéramos nuestra moneda, entonces podríamos bajar, podríamos depreciar su valor y podríamos hacer más baratos los productos españoles y exportar más. Que yo creo que esta cuestión de si se controla la moneda, el Estado o no, yo creo que no es lo más importante. Yo creo que lo que es un problema, pertenecer a la Unión Europea, es que siempre ha sido un engaño total, este día, de que Europa se creó para evitar las guerras, para unir el pueblo europeo, los diferentes países, ¿vale? Y hacer una Europa social, ¿vale? Lo siento, realmente lo que estamos viendo ahora es una Europa totalmente antisocial. Ni siquiera podemos elegir quiénes son nuestros gobernantes en estos momentos, porque Bruselas pone un banquero, ¿sabes? Y si no lo pone ellos, pues el gobierno español hace como un ataque preventivo y pone un banquero como ministro de Economía antes de que Bruselas actúe, ¿no? O sea que es totalmente antidemocrático lo que está pasando. Pero es que realmente, como que la Unión Europea realmente siempre ha sido un proyecto para hacer más competitivo las potencias europeas, especialmente Alemania, pero también Francia y Italia, Menor Menida, Gran Bretaña, para hacer sus economías más competitivas en el mundo, ¿sabes? Tener una moneda fuerte, ¿sabes? Tener un mercado unido donde se pueden invertir los bancos alemanes y franceses en el resto de los estados y asegurar que realmente hay un marco de inversión muy positivo. Esto ha sido siempre el proyecto de la Unión Europea. Pero como que hay algunos países que dominan esta Unión y tienen sus propios internacionales económicos nacionales, entonces están haciendo que los demás países más afectados por la crisis acepten una serie de políticas que son totalmente suicidas, ¿vale? Lo que están haciendo a Grecia es básicamente asegurar que Grecia pague a los bancos centroeuropeos que han prestado a Grecia a toda costa, ¿sabes? Si esto significa machacar el estado de bienestar, así sea, ¿vale? Y en el proceso también empeoran la situación económica y no es una sorpresa que ahora tenemos... Para mí es una cosa muy importante que ahora surgen nuevas organizaciones políticas ganando un gran voto en las elecciones y realmente con una política de no pagar la deuda y hace cambios así importantes, ¿no? Pero realmente si nos quedamos dentro de la Unión Europea yo creo que será un suicidio también para el Estado español y es algo que creo que tenemos que reivindicar desde los movimientos sociales. También dudo mucho que países como Grecia van a seguir en la Unión Europea, incluso siquiera, porque tan grande es la crisis y tan negativa son las políticas que se están aplicando que en algún momento incluso les echarán fuerza contra su voluntad y es mejor salir antes, ¿vale? Hacer controles de capital, hacer una serie de políticas por ejemplo, nacionalizar los bancos, poner los bancos bajo control popular del pueblo aumentar los impuestos de los ricos, acabar con la especulación financiera hacer una serie de intervenciones a la vez que sale del euro y yo creo que esto sí es la única manera de evitar esta catástrofe. Yo creo que esta crisis es una crisis del capitalismo como sistema, ¿vale? Entonces es importante que desde la izquierda radical hacemos exigencias para atacar el capital en todos sus frentes, ¿vale? Creo que tenemos que hacer también una serie de exigencias por ejemplo, introducir la jornada, 35 horas semanales, ¿no? Para que, pero sin bajar los salarios, claro para que la gente que está en el paro, pues pueden encontrar un trabajo y los demás podemos tener vidas un poco mejores también. Hay una serie de cosas que podemos hacer, por ejemplo acabar con todos los desahucios de las personas, ¿no? Y devolver las casas a estas personas que han sido desahuciadas por bancos que se queden con estas casas sin hacer absolutamente nada con ellos que realmente para mí es un delito, ¿no? Entonces yo creo que hay más cosas que podríamos lanzar pero yo creo que es importante también que la izquierda que tenga esta visión se une que hacemos proyectos comunes y lanzamos estas, digamos, reformas prácticas que podemos utilizar para movilizarnos, ¿no? O sea, el tema de la deuda pero también las otras reivindicaciones que he dicho y lo más importante es que tenemos que luchar, tenemos que coger un poco este espíritu que se ve en las calles de Asturias y León esta semana con los mineros ahí haciendo batallas y huelgas comercales y las mujeres y las familiares también en la primera línea. Esto es el espíritu y si tenemos una visión política y este espíritu de lucha yo creo que podemos empezar a resistir estos ataques pero tenemos que luchar porque si no luchamos vamos a perder todo. ¡Gracias!